Pelotero en la bola Maruja tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los matamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y uno que no sea mujer Y entonces ¿por qué te pureces? Y entonces ¿por qué te pureces? Pero que siga la bola Sigue, sigue, sigue la bola A Freddy le gusta jugar con la bola Se va, se va, se va la bola ¿A quién no le gusta jugar con la bola? Dile al futbolista que se pare la bola Ya, que se pare tres veces ¡Cumbia! Bailando Bailando Cumbia, rengue, cumbia, rengue Estamos Muy contentos y alegres Bailando Pasamos toda la noche Moviendo El rico ator del hotel Su baile muy gracioso Que se ha hecho popular Solamente son tres pasos Y lo vamos a explicar Y uno, todo mundo agachaditos Y dos, moviendo la paleta Y tres, moviendo el ator del hotel Moviendo el ator del hotel Moviendo el ator del hotel Todo el día y toda la noche Moviendo el ator del hotel Moviendo el ator del hotel Moviendo el ator del hotel Todo el día y toda la noche Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Voy a explicar, voy a explicar, como se debe de bailar Se busca una compañera, que se quiera salvia Que se agorda o que se aplaca, eso no debe importar Los dos brazos como remos, pa' delante y pa' atrás Y los pies rozando el suelo van haciendo chiquicha Y los pies rozando el suelo van haciendo chiquicha Chiqui 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 chiquicha Chiqui 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 chiquicha Sh 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 Pero que siga la bola, papiri papiri va Sigue y sigue y sigue la bola, papiri papiri va A quien no le gusta jugar con la bola, papiri papiri va Se va, se va, se va a la bola, papiri papiri va A quien no le gusta jugar con la bola, papiri papiri va Dile al futbolista que se pare la bola, ya, que se pare tres veces Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas Me busco una tienda sola y que no traiga marido Pa' no estar comprometido cuando se venga la bola Alli, 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 alli Tienes el alma de provinciana, hueles a limpio, a rosa temprana A ver qué cara fresca del río, son mil palomas tu caserío Guadalajara, guadalajara, sabes a pura tierra mojada Pero que siga la bola, va, viri, va, viri, va Sigue, sigue, sigue la bola, va, viri, va, viri, va A Lolo le gusta jugar con la bola, va, viri, va, viri, va Se va, se va, se va la bola, va, viri, va, viri, va A quien no le gusta jugar con la bola, va, viri, va, viri, va Dile al futbolista que se pare la bola, ya, que se pare dos veces Palo, 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 palo bonito, palo, eh Eh, 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 palo bonito, palo, eh Palo, 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 palo bonito, palo, eh Eh, 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 palo bonito, palo, eh Virgen de Alta Gracia, compañera mía Tú para tu casa y yo para la mía Tengo a San Antonio puesto de cabeza Si no me da novia, nadie lo endereza Palo, 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 palo bonito, palo, eh Eh, 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 palo bonito, palo, eh Palo, 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 palo bonito, palo, eh Eh, eh, palo bonito, palo, eh Pero que siga la bola Sigue y sigue y sigue la bola A Pedro le gusta jugar con la bola Se va, se va, se va la bola ¿A quién no le gusta jugar con la bola? Ni la pulmista que se pare la bola Que se pare dos veces